¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que se han tenido un excelente día. Sean bienvenidos a esta segunda parte donde vamos a cambiar los amortiguadores traseros. Por si no vieron el video pasado, cambiamos los amortiguadores delanteros con la rótula que se los voy a estar dejando por aquí arriba. Así que vamos a comenzar con los traseros. Primero que nada, ya saben, debemos de alzar nuestro vehículo. Debemos de poner los jack stands que ya los tenemos por ahí abajo. Para que podamos trabajar en el carro de manera segura. Así que vamos a quitar la llanta de ambos lados y vamos a comenzar a trabajar. Ahorita que estemos trabajando en la parte de aquí abajo, se van a dar cuenta que es muchísimo más fácil que nos adelante. Ya que aquí solo tenemos que quitar tornillo aquí. Y tenemos que ir por las bases de nuestros amortiguadores que se encuentran ahí adentro. Ahorita se los voy a enseñar. Pero pues prácticamente es lo único que tenemos que desatornillar en la parte de aquí atrás. No hay afuera, pues lo mismo. Tenemos que comprimir nuestros resortes, sacar el amortiguador y cambiarlo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es venir a la parte de adentro de nuestro vehículo. Y vamos a localizar lo que serían estas partes. Justamente aquí es donde tenemos nuestras tuercas, las cuales vamos a tener que quitar. Y estas son las que van a sostener nuestro amortiguador a lo que sería el chasis del carro. Entonces estas nada más las vamos a aflojar por el momento. Solo las vamos a aflojar y vamos a ir primero a la parte de abajo. Así que nada más venimos acá para aflojarlas. Y ahorita las quitamos. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es aflojar este tornillo que tenemos aquí. Para esto vamos a utilizar un dado de 5 octavos como el que tenemos. Así que vamos a aflojarlo. Ya que lo aflojamos vamos a meter una llave por aquí, ya que tenemos una tuerca. Esa tuerca que ven ahí adentro es de 17 milímetros o también de 11, 16. Entonces lo que vamos a hacer es meter por aquí la llave y aquí vamos a aflojar con nuestra matraca. Entonces metemos nuestra llave por acá y del otro lado comenzamos a aflojar con la matraca. Muy bien, como pueden ver aquí ya lo sacamos por completo. Ya esta parte está completamente suelta y nuestro amortiguador también. Bien, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a la parte de arriba y vamos a quitarlo del tornillo que lo está sosteniendo por allá. Otra cosa, les recomiendo poner las torres aquí, justamente en la esquina donde cae toda la estructura de nuestra carrocería hacia el chasis. Porque pues de esta manera, bueno, como pudieron ver hace rato yo las tenía apoyadas en lo que sería el puente trasero. Entonces pues no iba a poder moverlo. Pero ahorita, miren, ya lo puedo mover. Entonces eso significa que nos va a dar muchísimo más espacio para poder sacar nuestro amortiguador. Entonces este nada más lo vamos a bajar y este va a salir, pero para eso primero lo vamos a quitar de allá arriba. Muy bien, hace rato se aflojó y se pudo mover la tuerca, pero ahorita ya no. Entonces vean lo que pasa. Es al momento que yo giro, se mueve con todo y el vástago. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner unas pinzas de presión que estén sosteniendo la punta de nuestro vástago. Y del otro lado vamos a poner nuestra llave. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar de este lado y con la otra mano vamos a aflojar. Entonces agarramos de un lado y del otro lado comenzamos a aflojar. Regresamos la llave y así la empiezan a aflojar, simplemente sosteniendo el vástago. Muy bien, como pueden ver aquí la tuerca ya está por salir. Ya nada más le faltan una o dos vueltas. Pero antes de sacarla, para que el amortiguador no caiga por completo, lo que hicimos fue ponerlo en esta esquina. Entonces lo vamos a poner aquí, tenemos la tuerca ahí arriba y el amortiguador ya estará libre. Entonces ya podrá salir, pero para que no se caiga, que al final de cuentas no le va a pasar nada porque lo vamos a cambiar. Entonces pues más que nada para no hacer ruido, ¿saben? Entonces podemos dejar ahí o lo podemos quitar la tuerca y se va para abajo el amortiguador. Simplemente cuiden que no haya ninguna persona abajo, que no haya teléfonos o algún tipo de electrónico que se pueda romper. Entonces cuidado con eso y ahorita quitamos la tuerca. Muy bien, ya tenemos aquí los dos amortiguadores. Aquí está el nuevo y aquí está el viejo. Y bueno, primero que nada hay algo que me sacó de onda, que pues el resorte salió así por salir. Porque pues como recordarán en los de la Golf, que si no han visto el video que le pusimos resortes deportivos, se los dejo por aquí arriba por si a alguien le interesa, pues salía prácticamente completo. Entonces ahorita me voy a esperar a que sacamos el del otro lado para ver qué onda, a ver si no tiene algo que sostener, pues por arriba, alguna casuela como en los que habíamos sacado anteriormente. Y si no, pues bueno, los vamos a montar así. De todas maneras, pues nuestro mismo puente es el que está haciendo también presión, así que no me preocupa tanto. Pero de todas maneras, ahorita vamos a hacer la instalación aquí de nuestro nuevo rebote, que este es el viejo. Ahorita les voy a enseñar el nuevo y también vamos a poner el cubre de polvos porque pues este no traía. Entonces vamos a continuar. Ok, ya salió del otro lado y pues también salió sin el resorte, o sea, que no venía junto. Prácticamente pues este no traía ninguna casuela arriba ni nada. Entonces, pues muchísimo más fácil el trabajo, ¿no? Nada más tenemos que poner los resortes en su lugar y estos van de vuelta al carro. Muy bien, ya agarré la onda. La casuelita que quitamos aquí es la que agarra nuestro resorte. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que primero que nada vamos a meter el resorte por aquí abajo. Vamos a atravesar el tornillo y lo vamos a asar con nuestro gato para que así comprimamos el resorte y salga hasta aquí arriba. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya saben, así pasan las cosas, pero lo bueno es que se aprende algo nuevo cada día. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a armar todo nuestro conjunto y para esto vamos a poner su nuevo cubre de polvos que este simplemente entraría por acá. Si les cuesta mucho meter el rebote, pónganle un poco de WD-40 en la parte pues que va a resbalar en todo esto para que así pues ya sea muchísimo más fácil y no entre con tanto esfuerzo. Muy bien, ya que pusimos la goma de rebote y pusimos el cobre polvo, lo siguiente que vamos a poner es esta rondana grande. Luego vamos a poner el cilindro, el cual viene aquí y después de esto vamos a poner nuestra base de amortiguador que es esta chiquita. Ya al final vamos a poner lo que sería nuestro resorte completo, fijándonos que la curva quede allá abajo perfectamente colocada. Sería de este lado, entonces que quede ahí, perfectamente asentado y ahora sí metemos nuestro amortiguador. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es ya meter nuestro conjunto al carro. Entonces primero que nada vamos a buscar la parte de allá arriba porque ahí es donde tiene que asentar. Entonces vamos a tomar nuestro amortiguador y vamos a dirigirlo a la parte de arriba. Muy bien, ya que lo tenemos posicionado en la parte de arriba, lo siguiente que vamos a hacer aquí abajo es direccionar lo que sería la parte de abajo de nuestro amortiguador con esta parte donde entra el tornillo. Entonces aquí vamos a hacer que coincidan y vamos a meter el tornillo. Ya que está el tornillo adentro, ahora sí vamos a ser capaces de poder meter nuestro gato aquí abajo, comprimir nuestro resorte y asegurarlo por la parte de arriba. Muy bien, ahorita ya tenemos nuestro gato colocado aquí abajo y lo siguiente que vamos a hacer es verificar que nuestro vástago entre perfectamente en el círculo donde debe entrar, prácticamente en el orificio de allá arriba. Pues vamos a comenzar a subir y verificar que entre. Ahí se atoró un poco, entonces simplemente movemos ahí, volvemos a centrar y miren ahorita cómo va a subir. Y ya, como pueden ver, está subiendo prácticamente a su lugar y si nosotros vamos a ver ahorita a la parte de arriba, ya salió aquí nuestro vástago completamente y aquí ya podemos poner nuestra cazuela y nuestra tuerca. Muy bien, entonces ya pusimos aquí nuestra cazuelita y ahora vamos a empezar a bajar nuestra tuerca. Ya que la tenemos completamente abajo, le vamos a dar un apriete de la misma manera que hicimos hace rato para quitarlas. Esto quiere decir que vamos a tomar nuestras pinzas de presión aquí para evitar que éste se mueva y vamos a tomar una llave o una llave acodada o algún dado o lo que ustedes quieran utilizar para poder apretar esta tuerca. Ya que terminamos de apretar aquí en la parte de arriba, esto ya quedó perfectamente fijo. Ahora nada más vamos a ir por nuestro último paso, que es venir aquí a la parte de abajo y vamos a apretar la tuerca que tenemos ahí adentro. Exactamente el mismo proceso de hace rato, entonces la apretamos y con eso habremos terminado. Muy bien amigos y con esto habremos terminado la instalación de nuestros nuevos amortiguadores para este Volkswagen Pointer. Ahora ahorita nos tocó la parte trasera, recuerden que en el otro video está la parte delantera. Ahorita lo siguiente que vamos a hacer, pues ya nada más es colocar nuestra llanta, vamos a bajar nuestro vehículo y vamos a ir a probarlo a ver qué tal se siente. Así que comenzamos a apretar nuestros virlos. Ponemos de vuelta nuestro embellecedor de los rines. Y con esto habremos terminado. Miren nada más ahí viene el Frankenstein perfectamente. Oh sí, muy bien. Ahí va, van a dar su vuelta. Y bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y sobre todo que hayan aprendido cómo cambiar los amortiguadores traseros de su Volkswagen Pointer. Así como los delanteros que ya saben el video se los voy a estar dejando tanto en la descripción como por aquí arriba. Entonces amigos, nos estamos viendo hasta la próxima. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y pues ya saben, suscríbanse si les gustó este video. Igual denle like y compártanlo con sus amigos. Así que amigos, estamos viendo hasta la próxima. Cuídense que tengan un gran día. Ahí está el coba jugando con las luces. Bye.